¿Qué? Transa bandita. Bienvenidos una vez más. El gón. El gón, nunca habéis estado en presencia de un que transa bandita. No, la de risas que acabo de echar. La de risas. Bienvenidos a otro programa más de escupir en el tiempo, como os habrán dado cuenta. Bueno, hoy nos acompaña el señorón Gón Curiel. Amigo, ídolo de multitudes, y quizás, fíjate lo que voy a decir, y a lo mejor le voy a quitar el quizás, el primer ídolo estando pero de México. O sea, ¿a qué me refiero? En su momento, todos queríamos ser Gón Curiel. ¿Cierto o no? Sí, porque no lo lograron. Afortunadamente no lo lograron. Ay, gracias, qué linda. Afortunadamente no. No, güey. Qué bonitas palabras. Las anteriores. Yo te voy a acordar, yo te voy a decir una cosa. Ajá. Una vez el cojo me habló, me dijo, güey, ¿vas a ir hoy al open mic? Y le digo, no sé, tienes que ir, güey. No mames. Va a ir Gón Curiel. Y yo dije, Gón Curiel. Y fíjate, yo estaba pensando en tu abuelo, cabrón. Gonzalo nos va a cantar la de vereda tropical. Sí, yo ni he oído. De hecho, yo los conocí el mismo día. Le abrieron los dos a siete machos y fueron los mejores de la ciudad. Eso. Eso. Sí, bueno. ¿Escucharon esos siete machos? Pero, bueno. Y estaba Vallarta, ¿eh? Sí, estaba. Era cuando sí iba a Vallarta. Sí, todos estuvieron muy bien, pero me llamaron mucho la atención los dos abridores. No, es que, de verdad, o sea, cojo me dijo. ¿Cuál es la rutina de Dora? Cojo me dijo, tienes que ir hoy porque va a ir Gón Curiel. Y yo dije, ¿quién verga es Gón Curiel? ¿Y por qué se habla así? ¿Por qué tendría que ir? Y cuando llegó todo trajeado, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace un profesional entre nosotros? Entre todos estos pinches parias. Era la elegancia estandopera y lo vi, se subió en el escenario y todos así atentos. O sea, ¿qué es algo así? O sea, ¿quién es este? Y que decían, había hasta leyendas. No, es que él era rico y abandonó su riqueza para dedicarse al estando. ¿Qué te digo, es verdad? Ya casi la recupero. Poco a poquito. Diez años después. La abandonó diez años a ver si puede volver a esos niveles. Sí, ya casi en estos diez años he ganado lo que ganaba un mes en el medio financiero. Sí. No, no. De verdad, o sea, lo de Gón Curiel cuando esto empezaba. Ajá. Eras, no manches. Gracias. Eras. El modelo así era. No, bueno, a ver. No, no, no. Mira, gracias, tío Robert. Yo la verdad es que sí valoro mucho lo que me dices porque efectivamente fue una época en la que de veras, si de por sí estamos muy improvisados, de veras en ese entonces era a ver dónde te subes y a ver quién te pela. Era una fiesta. Y yo la verdad es que lo que sí puedo, sin falsa modestia, decir es que yo trasladé como el profesionalismo del medio financiero a mi profesión de estando y sí sé, y mucha gente me lo reconoce, que los ayudé, los inspiré como a tener un poco más de estructura, más seriedad, formalidad. Y ya luego como que dije, bueno, pues buena suerte. Y ya, bueno, ahora tiene un OnlyFans. Vivo de OnlyFans, vivo de enseñar mi cuerpo, muchas gracias. A partir de hace tres meses que lo abrí, ya toda la comedia es opcional, es una delicia poder elegirla. Ok. Y ahora soy más feliz haciendo chistes porque es como, bueno, pues se ríen, no se ríen, como quieran. Yo como, yo igual como. Como quieran, me quieren ver encuerdado. Yo igual como. No, 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 bueno. Qué presentación tan larga para un invitado. Ah, gracias, en serio. Pero, este, sí, bueno, atrás sí se dio. Está padrísimo, la verdad es que la vida tiene que ser. Y aparte no solo, es una de las personas que más quiero en el estando porque siempre ha sido un señorón desde, desde el principio y siempre ha sido muy chido con, con toda la banda que iba empezando. Yo en ese entonces iba empezando y tú eras un chido y la verdad te conocí con mi amigo y siempre has estado ahí. Por lo mismo, por primera y quizás única vez, acepté una petición. Y me dijo el señor Goncuriel, porfa, invítame y hablemos de qué película, Roger. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy en Escupida en el Tiempo, el tío Robert junto con Goncuriel, Tato Alexander y Chama Solari hablarán de la película Hechizo del Tiempo. Esta es una película estadounidense de 1993. Es dirigida por Harold Ramis y protagonizada por Bill Murray. Tiene una duración de ciento y minutos. Vean esta plática. Muy cool. Exactamente. Como se conocería aquí en México. Bien dicho. Hechizo de tiempo, lo hechizo. Hechizo del tiempo. Hechizo de tiempo, el Día de la Marmota, como ya después se le conocía coloquialmente porque ese es realmente su nombre en inglés. Obviamente nos acompaña Chema Solari. ¿Ya lo conocías? No, nada más lo conocía. Lo amo desde hace muchos años. Muchos años. Sí, no, Chemita es también un tipazo y la gente lo quiere mucho. Y bueno, a la consen de este programa, hasta hace dos programas. La profesional, la profesional de la comedia, Tato Alexander, que también está aquí. Y creo que todos en algún momento habíamos visto El Día de la Marmota. Y me gustaría mucho hablar de ella. A mí me emocionó mucho que me la pidieras. Hombre, qué guay. Porque obviamente es una película que fue sumamente significativa para mí. O sea, para mí, cuando la vi en un primer momento, le dio otra perspectiva al cine como yo lo tenía concebido. O sea, estas comedias ligeras hollywoodenses, de repente, entregan esto, este prodigio. Y de repente yo dije, wow, 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 wow. ¿Qué está pasando aquí? Pareciera que la comedia trae más de lo que aparentemente se mira a primera vista. Tú y yo tenemos más o menos la misma edad. Tenemos exactamente la misma edad, solo que tú naciste en qué mes. Yo en abril de 2021, te iba a decir. De 1980, abril. Ah, no, yo soy más grande que tú. Yo nací en septiembre del 79. Medio año. Como medio año. Yo me acuerdo que cuando yo la vi de adolescente, sí me pasó eso que dices tú que era como, esto es otra cosa, pero me acuerdo mucho que no se vio así comercialmente. No. Los gringos nunca la vieron en ese momento. No, sí fue un éxito. Sí, pero no la vieron como más allá de una película romántica. No se dieron cuenta de lo que estaban viendo. No estuvo escareada ni nada. No, estuvo más premiada en Inglaterra por guión. Tuvo muchos premios de guión, pero en American, creo que ni uno. Sí, no, o sea. No sé, no. O sea, entiendo que era Bill Murray, era Harold Ramis. Simplemente era el equipo de los cazafantasmas haciendo otra comedia. Ajá. Y sí, ya, un éxito y todo, pero fue una cosa interesante esta película que como que con los años, y yo creo que tiene que ver con nuestras generaciones, que los más jóvenes decíamos, como que no es lo mío, dénse cuenta. O sea, los chavos empezamos como, los chavos, la chavalada loca, empezamos como, esta es mi película, esta película está cabrón. Pues es que es la primera, yo creo que es como tiene este rollo familiar, porque sí es una película familiar, pero también este lado como existencial, filosófico. De repente sí tiene rollos medio densos que te vas a decir, ¡eh! Sí, de hecho después la empezaron a enseñar en escuelas de budismo, incluso en escuelas cristianas. O sea, es una película que fue considerada después muy espiritual. Pero además no nada más lo enseñan. Y creo que lo es. Se jactan de que la película fue hecha con su filosofía. Ah, claro, sí. Es varias religiones, es como de, no, obviamente somos nosotros. Todas las religiones dicen, eso. Porque lo que dicen en resumen es, la película enseña que las circunstancias pueden ser las que sean, y tú decides la experiencia que puedes tener. El día que se le presenta a Phil es exactamente el mismo, todo no puede cambiar. Y él decide que sea el peor día de su vida que lo es y hasta llega al suicidio, y constante, ¿no? Y no solo son religiones. O el mejor día de su vida que es, pues, en cualquier momento. No solo son religiones, también es el mito de Sísifo, Camus, es, este, Nietzsche, un montón de corrientes filosóficas. Nietzsche. Hinojoso. El que es comedia de Nietzsche. Comedia de Nietzsche. Sí, totalmente. Sí, ¿no? La verdad es que, pocas veces me acuerdo que, digo, seguramente tendríamos que irnos a Monty Pyron, y obviamente a Woody Allen, pero que una comedia tuviera tanta capacidad de lectura, era complicado hasta antes de hechizo. Del día de la marmota. O sea, de verdad fue algo que sí convulsionó. Yo no la vi en cine. No, yo tampoco. O sea, yo la vi en un VHS con un compa que me dijo, no, no es cierto, yo la vi porque hubo un tiempo que quería ver todo lo de Bill Murray. Ok. Y de repente puse esa y fue así de, what the fuck, ¿qué es esto? O sea, yo llegué por Bill Murray, porque en ese entonces hasta me chingué la de un elefante llamada, güey. Era ahí. O sea, me chingué todo Bill Murray, como en algún momento ha pasado con Will Ferrell, quería ver todo Will Ferrell. Dije yo, quería ver todo Bill Murray y de repente fue así de, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Y uno cuando llega así se lo adjudica a Bill Murray, o sea, dice, genial. Es un genio. Bill Murray es un genio. Ya después te das cuenta que está en un lugar poblado de genios. Sí, pero que quien otro actor, en ese entonces, hoy en día se me ocurren muchos, hubiera podido haber hecho esa película. Yo digo que nada más, serio. Que tuviera ese lado cínico, pero también dulce. No, y se pudo ir a Dalgaret. Imagínate que se le ha dado a Robin Williams, se va a Dalgaret. No, no, no. No, hubiera estado chida. No, no, es que se tiende a lo payaso. Bill Murray es profundo. Bill Murray es triste. Ajá. Es como un tipo melancólico, entonces es perfecto para el papel porque todo el tema del personaje es que esconde un montón de cosas que no ha dejado salir y que las circunstancias lo obligan a, ahora tengo que hacer esto y tengo que hacer esto para sobrevivir a esta loca aventura del tiempo, ¿no? A esta loca aventura del tiempo. Y si no creo que haya habido otro. Otro actor en eso entonces. Nunca sabes. Ahorita sí. Es que nunca sabes. O sea, también puede pasar que se lo dan a Bill Murray, digo, a este Robin Williams y ese es el papel de su vida y tal. Si logra, como cuando Jim Carrey hizo la de Truman Show, ¿no? Sí. Que sí logró mantenerse, solo tiene como uno o dos rompimientos de... Que también tienen que ver con el papel. Pero sí, Bill Murray era, pero imposiblemente. Y ahí todas palidecen, ¿no? O sea, la de What About Bob y todas que eran muy divertidas. ¿Qué tal, Bob? ¿Qué tal, Bob? ¿Qué tal, Bob? Que me gusta, ¿eh? Con Dreyfus, ¿no? Que Dreyfus, que está persiguiendo a su psicólogo. O sea, la verdad es que las películas de ese entonces de Bill Murray son las que formaron su culto, su legado. Pero yo creo que es la primera que como que puso los ojos de que él podría hacer cosas serias. O sea, tal vez ya tenía Tutsi, que es papel secundario. Pero esta es la primera película donde sí ves que va un poco más allá, que se quita una capa emocional. No sé. Y él empezó haciendo comedia, o sea, como sketch, así como Harold Ramis. Sí. Él empezó en Saturday Night Live. Ah, ok, ya. Él empezó en Saturday Night Live. Este, y la verdad es que es una película que se disfruta mucho. Creo yo, porque bueno, el programa trata justamente eso, de ver cómo las ha tratado el tiempo. Creo que justo lo que ya no me gusta tanto en esta siguiente, no sé, a lo mejor es la cuarta vez que la veo. Sé que tú la has visto muchísimas más veces. Este, sí, lo que no me gusta tanto de... Cuatro y media, puto. Este, pero yo lo veía con los trailers del VHS. Era el que la ponía así, esas putas, me paro a adelantarle o me lo ponía en los trailers. Te los aprendías, me lo ponía así, sí, sí. Este, pero ¿qué? Sí, la cuarta vez que la viste, ¿qué pasó? Ah, que esta última vez que la vi, creo que lo que más me molesta es que de repente forzan la comedia. Ajá. O sea, creo que hay un momento donde sí hacen caras chistosas, caídas. Entonces, como que de repente Harold, el director, dice, no se hace falta comedia y le mete... De hecho, se pelearon por eso, creo. Sí, el guionista es Rubén, ¿no? No me acuerdo si es Joel Rubén, hay que buscarlo. Pero él fue el que escribió la historia y no tenía comedia. Sí, era una película más densa, más filosófica, más oscura. Entonces, él cuando se la compraron, fue como la opción de que la haga, o sea, que se apodere Harold Ramis, que es el de los cazafantasmas, o la hacemos como más artsy. Pero sí sabían que tenía mucho valor el guion. Sí, sí. Y pues ya, como que la decisión acabó siendo que sí la hiciera Harold Ramis. Y él dice, mi gran preocupación es que la convirtiera en una babosada. Pero Harold Ramis le decía, es que es Bill Murray, es dinero, necesitamos ganar dinero, necesitamos traerlo con comedia. Y dice, quedé admirado con la dosis exacta, donde no se pasa nunca al otro lado, pero sí te mantiene divertido. Y quien busca diversión, va a encontrar diversión. Quien busca profundidad, va a encontrar profundidad. ¿Pero qué parte de eso? No, no es que no... Por ejemplo, la... Danny Rubin. La parte de cuando ya se va manejando con la marbota. ¡Ah, está cagado! Y aparte me parece que intentan retomar Caddy Shaker. Caddy Shack, ajá. Caddy Shack, perdón. Caddy Shack, entonces de repente... Pero... Que también es de ellos dos juntos. O cuando van en esta persecución en el... Con los borrachos. Pero esa escena... No, la escena cuando están conversando con ellos y que les dice, es que estoy viviendo todos los días de la verga. Eso está muy cabrón. Ese es el rompimiento. Ese es el rompimiento. Ahí se pone serie a la película. ¿Qué puedo hacer? Ahí se pone serie a la película. Que tiene la frase chistosa que dice, nunca has sentido que... Todo el día te despiertas y es el mismo día. Pues así ha sido toda mi vida. Mi vida entera. Y es el momento que se pone la perspectiva. Y ese es el tema de la peli, yo creo. O sea, ahí es... Y a mí me parece que lo ensucia el... Y manejando en el... Esquivando el tren de último momento. Que son como la cuota hollywoodense que había que meterle a la... Yo creo que es necesario. Yo también lo creo. Ahora, piensa qué hubiera pasado sin esa escena. O sea, tal vez sustituirla con algo menos cómico. Simplemente es dramático. Y en cambio acá es... Él rompe y él está viviendo una comedia en ese momento. O sea, todo lo de las vidas es como cuando mandas cualquier cosa a chingar a su madre. Tienes esos rompimientos en la vida real. Es como, ya, la locura, hasta el fondo, me vale madre. Fondo y esto y tal. Y te agarro y... Y tengo más contacto con la gente. Eso es lo que le pasó ahí. Y por eso creo que, aunque estamos viendo una cosa cómica... Sí. No está sucediendo una cosa cómica, propiamente dicho. No, no, no. Y eso es el valor que creo que sí tiene. Y creo que hollywood tiene. Que es, yo te presento algo que de fondo tiene lo que sea. Pero te lo presento como comedia para que lo consumas. Tú vívelo como tú quieras. Sí. Eso es justo a mí lo que no me gusta. Que de repente sí la siento edulcorada. O sea, vamos a echarle su fructosa para que más gente lo consuma. Pero creo que está bien. Igual no hubiera trascendido tanto y menos en esa época. Casi no hubiera tenido... Sí, a lo mejor no sería tan famosa. Me queda claro. Y a lo mejor me había constado más conseguir un VHS. Claro. O me hubiera tardado siete años más en verla. Pero de todas maneras, lo hubiéramos terminado viendo. También son cosas que se hacen más memorables. Pues nosotros nos dedicamos a la risa, tío Robert. O sea, las cosas chistosas son más memorables. O sea, por ejemplo, yo a la fecha con mi familia tengo el chiste de... Y entonces es como eso. O sea, la risa que nos dio fue lo que se nos grabó. Pero fíjate, es que esa risa no es de payasada. Esa risa... Es de complicidad. Es de complicidad y envuelve un chingo de cosas. De cosas incluso perversas. Y dices, hijo de su... Y eso te da risa. La está manipulando. ¿Qué va de esa risa? Claro, porque aparte yo me veo muy cómico. Harold, si vuelves a la vida, ya me... Pero no sé, a mí de repente eso... Es que, ¿sabes qué? Sin eso, sería Kaufman. ¿Qué se está pensando eso? Fíjate que se está pensando eso. ¿Charlie Kaufman? Sí, sí, sí. Pues Charlie Kaufman tiene mucha comedia. No, porque... Pero no es comedia. No tendría que terminar más depresivo y tendría que no tener un mensaje chido como lo tiene. Justo yo estaba pensando en lo mismito cuando estaba hablando de eso que dije, sí, güey. Sí podría ser Charlie Kaufman si le quitas ese pedo. No, Charlie Kaufman tiende a la muerte. No, pero... Pero la película tiende a la vida. Vin, John Malkovich. La escena de que le avientan una lata de cerveza a John Malkovich. ¿Te acuerdas de eso? De... Pero no es chistín. O sea, es chiste, pero no chistín. O sea, no es como... Sí, pero aquí de repente yo sí siento que está forzada cierta comedia. Ok. Sí, la verdad es que para qué contradecirte. O sea, es una comedia de Hollywood. O sea, así... Es al revés. O sea, el mérito es que de una comedia que tiene que tener esas cosas, porque pues así como dices tú, la cuota. O sea, casi, casi que el estudio decía, ¿dónde está la escena chitochita? No, sí. Entonces, que de ahí... Seguramente, y creo que Harold a lo mejor pudo, este... Harold, mi amigo Harold, pudo de repente torear a los estudios porque seguramente decía, ¿dónde está mi cena donde alguien le pegan en los huevos? Pero te lo aseguro que lo hizo, ¿eh? Porque en el cine de los ochentas y los noventas, en todas las comedias, a alguien había que pegarle en los huevos. Pero incluso las comedias de Harold Ramis también tenían siempre ese lado como intelectualón, más... Sí, sí se diferenciaba. Bueno, Ghostbusters no tiene mucho de intelectual, según yo. No, sí, pero bueno... Pero fíjate, yo siento que nunca saltó al otro lado. Sí. O sea, nunca dijo, de verdad puede ser mi comedia intelectual, siempre se quedó del otro lado. Sí, pues es que es el negocio. Pues es Stripes, es una comedia súper punk rock. Se asomaba y así como de... Híjole. Pero está bien, o sea, es como Joe Dapato tampoco ha hecho otra... Ah, Multiplicity era muy chingona también, güey. ¿Cuál? Multiplicity, que era Michael Keaton. Y Andy McDowell, que lo que dio Andy McDowell. Ah, sí, es cierto. Que la verdad Andy McDowell... Ah, ese es tal vez el único problema que yo tuve con la película Taba la Vida, como que no me acabó de convencer la química de ellos dos. Ay, Dios mío. Pero... Pero Andy McDowell... Pero caray, él cuando le dice a ella, nada me importa porque en este momento yo te amo. Esa es una gran frase. Ahí es cuando dices, es que el amor es de él, o sea, él está por fin ejercitando. Y entonces ahí... No, por eso se acaba el hechizo. Ajá, y ahí es cuando yo digo, es que Andy McDowell, qué gran actriz, porque lo único que hizo fue ser divina para él, ¿sabes? Y entonces eso también me encantó, que no era como perfecto, que no es como Hollywood, así, perfectos matches y tal, no. Es una chava que le pusieron ahí junto y circunstancialmente él se enamoró de ella. Y entonces el trip es de él. Y eso creo que es un mérito de esa actriz. Y que aparte es muy, que preciosa y está súper bonita. O sea, y... Ah, no, sí. No, no, no. Y creo que transmite... Y transmite mucho, pues, eso que describe el personaje de ella, que es como... She's kind, o sea, es como buena. Pero ahí, por ejemplo, referente a lo que dice Chema, sí vislumbro muchísimas actrices que en su momento lo pudieron haber hecho. No sé. Winona. Bueno, imagínate. Estaba muy chavita. Winona. Estaba chavita. Ajá. Meg. Meg Ryan. ¿Ryan? No creo. No creo porque, ¿sabes qué? Porque el personaje es jefa, el personaje es jefa y Andy McDowell tiene ese aire de autoridad. Yo no le veo ese aire de autoridad. ¿Sabes qué? Pero ¿a poco sí se lo ves a la primera que dijiste? Ah, ¿quién dije? Y antes de Meg Ryan, ¿quién dijiste? Winona Ryder. Winona Ryder. Winona Ryder, no la veo dándole orden. No, pero justo es como productora, o sea, es productora de una nota, o sea, es como de, no sé, o sea, creo que sí pudo haber habido. Bueno, el personaje ya no tiene gran arco y no tiene gran cosa. Sí, o sea. De hecho, la verdad es que ese es un pequeño, pequeño defecto de la trama que es, ¿cómo es posible que el día anterior le dice, no, gracias, no quiero comer con Larry, lo he visto comer? Y todo nefasto, y cómo me hospedas en este hotel mugroso. No, no te preocupes, estás en otro lado. Ah, qué bien tratas al talento. Y al día siguiente, nada más porque es el güey más chingón del mundo de un día para otro, ella se enamora para toda la vida de él. No, pero ese no es el tema de la película. Todo este crecimiento que ha tenido. Él la ha estado tratando durante años. Durante años. Durante años. Él la ha estado tratando. Dice que son como 30 años lo que vive. Yo he dicho que hasta 100. Claro, no hay un hecho que vivías 30 y luego ahí es que 10 mil años, porque supuestamente la teoría de Malcolm McDowell, que tienes que hacer algo 10 mil horas para convertirte en un experto. Entonces el vato ya toca el piano, ya hace las esculturas, ya tiene todo este pedo que sí ha estado años encerrado. Y es el crecimiento que es, esta parte bien bonita de la película donde le dice, güey, pues ¿cómo me puedes querer? Y dice, güey, yo ni siquiera me quiero a mí mismo. Y es este crecimiento del vato cuando ya tú aprendió, ya es cuando se libera. Cuando la quiera ella y se quiera a sí mismo es cuando está en todo este pedo. Cuando ya no está buscando la aprobación. Exacto. O sea, sí creo que es una buena metáfora de la vida de las personas en general. O sea, cómo empezamos de adolescente siendo súper centrados en nosotros mismos. Por eso creo que no le sobra esa parte fársica. Porque sí hay un punto de nuestras vidas en las que vemos nuestra vida así, ¿no? Como una farsa y con cinismo y con esta locura adolescente de, ah, me vale todo y no estás realmente feliz, pero estás como en una cosa... No te lleva a nada, pero el momento lo de vivir es al máximo. Ajá, sí, estás en una cosa de vivir al máximo, de cagarla, lo que sea. Después, ¿no? Después aprendes, después te das cuenta que tu vida no tiene sentido a menos que seas honesto. Que es cuando él aprende a decirle cuando le dice la verdad a esta chava y conecta realmente con ella. O a menos que veas a los demás, también aprende a ver a los demás, ¿no? Y eso creo que es algo que uno aprende con la edad. O sea, literalmente, literal, las personas estamos completamente centradas en nosotros mismos y a medida que vamos creciendo vamos abriendo nuestro... De hecho, eso que dices es tal cual la escena en la que le... lo que dijiste ahorita cuando le dice la verdad, porque es el primer momento en la película en que él dice, ya mi desgracia, mi rollo que me está pasando, ya lo mastiqué por todos lados y no me ayuda, no crezco. Entonces, la única salida es decirle a ella, te conozco perfectamente, a ver, dime, pues produces desde hace tanto, eso cualquiera lo sabe, te gustan los boats, los barcos, pero no el océano y tal cosa, y es cuando dices, por primera vez dijo, la persona de Juntos es la que importa. Y no solo ella, también ayuda a toda la gente del pueblo y todos lo quieren, salva al niño todos los días. Sí, bueno, eventualmente ya llega el punto en que ella es el superhéroe, ¿no? Sí. Pero es eso, es eso, por eso la lección de la película es como el desapego, según yo, no es nada más enamorarla a ella. Pues digo que eso es lo que yo veo más hollywoodense, el rollo de que ella de verdad de un día para otro decida que se le muere su vida, se me sigue haciendo jalado a pesar de que él sea un monstruo de chingonería en comparación con el día anterior. Que en el guión original estaba cagado, que en el momento que se liberaba, descubría que ella empezaba su loop. Ella empezaba. Empezaba su loop. Hay una película nueva que pasa eso. En la de Palm Springs. Exacto, Palm Springs, que como que agarraron el mismo gimmick, pero ahí más gente juega en ese pedo. Pero es que justo, esa película, Groundhog Day, sí agarró todo este rollo del time loop, que no existiría, este, la de Tom Cruise, esta de Dianna Roderick, no existiría, este, luego, córrelo, la corre, 12-01, Palm Springs. Pues sí, sí, fue una gran película. A mí, la neta, sí. Es una gran premisa. Es una gran premisa. Creo, aparte, dos cosas. Uno, a mí no me parece tan raro que al final ella se termine enamorando, porque sí conoce, que a mí se me hace muy bonito, que es un güey nuevo ese día. O sea, y le tomó 30 años volverse otro cabrón. Sí. Y dicen que son 30 años, más o menos lo que toma llegar a la madurez. Sí. También te hablas. Está bonito que dices que sean 30 años. Y aparte, lo que está bonito es que él tuvo a todas las mujeres del pueblo para escoger. De hecho, se cogió a varias. Todas, yo creo. Eso está padre, porque no es como la única que tenía dado. Exactamente. No se enamoró porque tú estabas aquí. Exacto. O sea, tuvo opciones. Hay una escena, la mera primera, cuando la está viendo que ella está jugando con el coso este del clima, que está toda boba, y él la ve con mucho amor y luego dice, ches, niñerías. Ajá. Que es como, él ya en realidad quería eso. Él quería a una persona así. Y la madurez también tiene que ver con eso, como de, permito que otra persona me pueda complementar y no nada más la use, no nada más sea gente pasajera. Y hay por ahí un momentito en que otra chava le dice, ¿qué onda? ¿Cuándo volvemos a salir, Phil? Hasta crees. Sí, sí, sí. Y es eso. Él de fondo, esa era la mujer a la que amaba, eso era lo que él quería. Y se lo dice, le dice, desde que te vi, me dieron ganas de abrazarte. Tiene unos diálogos bien bonitos en cuanto a comedia romántica y en cuanto a romance, tiene cosas muy, muy bonitas. O sea, la frase esta que le dice, la que dijiste, la de, este, no sé qué pase mañana, pero hoy soy feliz porque te amo. Sí, qué bonita. Eso es divina. Y luego también. Ya se la dije a una chava y fíjate que en la vida real como que no. No, 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 no. No, creo que fue porque se la dije el primer día. Le dijiste a una chava. Necesito regresar. Porque a mí me la salió con el muro y le dije, güey, no me lo vas a creer, estoy viviendo este día con una y otra. Soy un dios, mira, se va a caer una bandeja. Oye, aplausos, aplausos, aplausos a los de la escena en que, tirín, y vuelve a salir una chava con cuatro chelas y tal, que él le vuelve a decir a ella el mismo discurso, pero lo va arreglando, arreglando. Sí. Y cada vez todos los actores de alrededor hacen exactamente lo mismo. Esa sí la he repetido yo hasta el cansancio. Sí. Tiene así mínimos momentitos, así que alguien. Te caigo la de abajo. Pero que también dices, bueno, voló la mosca diferente. Así que el time traveler cambió las cosas, ¿no? Sí. Sí. Bueno. La verdad es que en ese aspecto, o sea, sí me gusta que él tenía opciones. Sí, él tenía opciones. Y al final era ella, cabrón. Y al final se enamora de ella por cómo ella ve la vida, lo cual también es profundo. O sea, también es algo del que viene con la madurez. Ya no se enamora de ella por sus credenciales o por su físico o nada, sino porque le dice, lo que más me gusta de ti es nunca he conocido a nadie que sea tan amable con todo el mundo. Generosa. ¿No? O sea, como que generosa, compasiva, que es de pronto goofy, ¿no? Porque una persona de esa calidad tendría que enamorarse de una persona de la misma calidad. Sí, idealmente. Idealmente. Y él no había alcanzado esa calidad. Exacto. El trabajo es de él. Sí. Ella es una meta y es metafórico, por supuesto. Pero sí, es increíble. Y además otra cosa, muy importante, que es lo que les decía yo al principio, es diferente ver Groundhog Day hoy que cuando teníamos 13 años, 14 años. Que es, yo hoy en día lo entiendo mucho mejor y más ahorita que me acaba de pasar algo que me hizo sufrir mucho, que es, no, nunca estás donde crees que estás. O sea, siempre crees que estás hasta cierto punto completo, completa, y de repente pasa algo que te desarme y dices, no, todavía me falta crecer. Pero esto nuevo lo tengo que agregar a mi lista de aprendizaje, nada de que ya estoy aquí. Sí. Y es el gran engaño de, ¿tú tienes papás? Cuando eres niño y dices, mis papás ya están hechos. No, también son unos pendejos. Sí, sí, sí. Nada más que tienen más experiencia. Sí. Y esto va muy de acuerdo a, en algún momento, Bill Murray pensó que lo tenía bajo control. Claro. Él se sintió, dijo, güey. Sí. Ya la re. Ah, no, desde el principio. Era el rey. De hecho, estaba frustrado porque a él no lo valoraban para una mejor cadena. Sí. Él decía, ya me están ofreciendo chamba en un lugar o en un lugar y en el otro le dicen. Y veía a todos como. Home shopping network. Home shopping network. Y veía a todos como pendejos, o sea, yo creo que es eso, como que el cinismo no es sinónimo de madurez. Y eso es lo que dices, o sea, cuando crees que ya estás, no estás. Ajá. Y creo que no hay nada más equivocado que el cinismo, a veces. Ajá. O sea, como que el cinismo es el síntoma de que tú crees que ya estás, pero te falta un chingo por estar y por aprender. Sí. Y por eso el güey empieza como un güey tan cínico. Sí, y que aparte el cinismo es como parte importante de la comedia. De los ochenta. Es lo que me encantó eso porque el cine de los ochenta, la comedia, todos los, bueno, no solo la comedia, todo el cine era, todo es Gordon Gekko, todos los personajes de Tom Cruise. Ah, era como. Era cínico. El héroe es el villano. El héroe es el villano. Y creo que esta película fue un poco darle un poquito la vuelta. Gracias. Noventa y tres, me parece. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí le da, le da la vuelta. Y es curioso que, que, que este cinismo tiene que verse opacado. O sea, este hacer comedia, en algún momento es, vamos a ponernos serios, o sea, veamos, veamos por el otro. Sí. Porque también, a veces cuando haces comedia, bueno, no a veces, creo que siempre cuando haces comedia, tú eres un, un observador que juzga. siempre juzgan o sea pero también es cierto juicio del momento de decir esto es visible estás juzgar la opinión es que estás criticando si yo lo pongo esto para que se rían de él es porque yo estoy diciendo esta es una pendejada y justo lo que está diciendo la película es no en algún momento tenemos que abandonar la comedia tenemos que ponernos serios y relacionarnos de igual a igual con claro con el otro y es cierto porque la película en el tercer acto ya no da tanta risa como el principio no 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 es que no si y eso es eso es parte de y qué bueno que lo mencionas conectado con lo que dijo el tío robert porque justo nosotros dejamos de ser divertidos cuando estamos más en paz o sea que está chido no hay manera de hacer reír con eso yo no te puedo hacer con ellos la comedia sobre todo en el stand up que es como muy pura en ese sentido es todo burla y todo negativo nunca estás hablando de cosas chidas porque la gente no se va a divertir quieren oírte quejarte y es como la misma ficción nunca vas a hacer una película de alguien feliz no no hay drama por eso pero pero en groundhog day no hubo forma de evitar eso que dices porque para poder hacer convincente el cambio de feel tienen que aventarse un tercer acto donde verdaderamente no es chistoso solo es chistoso cuando se burla cuando es culero cuando tiene sus momentitos no voy a hacer unos mandados y chistes cines ya no es yo bueno yo insisto para mí hay dos dos cosas que no me gusta como no hemos escuchado nada de lo que dijo pero pero porque no repites todo lo que todo lo que no sé si me lo acabo de quitar sí 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 este es para que no digan que fue un error un error un error ya que salvaron creo que las cosas que a mí no me gusta como como envejecieron de la película son principalmente dos como como me pongo muy mamón a mí no me gustan estas cuestiones de comedia silly pero en general a ti no te gusta eso no pero por ejemplo de hecho me duelen los ojos o sea por le hace así y tira todos los que es una comedia física es muy barata o sea nadie sé que nadie le echan el agua fría nadie nadie y eso me lo decía mi mamá porque la veía mucho con ella mi mamá es siempre fue también me inculcó mucho el amor al cine ella y le mando un beso porque aquí sigue con nosotros siendo lo máximo y fenomenal ella decía nadie aprende la regadera adentro de la regada y menos al día siguiente cuando ya te pasa aunque no se esté repitiendo el día aunque el día a mí lo que menos me gustó con la verdad lo que menos me gustó de la peli fue la reacción del final es como güey llevas 30 años amaneciendo en el mismo día cuando ya es el día siguiente te volverías loco si se volvió loco no es el mejor es el cambio el cambio es bueno vamos a vivir aquí no pero es cierto esa reacción si eso está precioso el vamos a vivir aquí sí güey qué gran detalle ese es y en una de esas porque no lo sé pero como es una cosa que le dice cuando ya están a no todavía se ve verdad es que pensé que era como lo de casa blanca que le agregaron el último diálogo de casa blanca de esto es el inicio es similar es como eso te deja así te abre una brecha de una nueva película que existe en tu mente qué va a pasar con rita y fío pero aparte es muy bonito porque estén en un lugar donde ama y le aman o sea su tierra es el es el rey de sus dominios va a la compra o sea sí o sea porque porque se va a ir si está con esta gente que quiere claro es su lugar es su lugar ese es su casa ya tu casa es donde está la gente que quiere a todo el pueblo bueno a mí le insisto no me gusta esta clase así lee y la otra cosa que me gusta que haces que compra el pueblo lo veis es un malvado como los conoce a todos los empiezas a manipular si empieza a comprar todo ese es el dueño de si no me das dinero digo que ayer te cogiste a estar sí porque seguramente se forma al pueblo de al motel de él el pueblo de lo dijo quién está aquí olvídate del motel platicando con ellos eventualmente le sacas la neta y sabe todas las verdades de todo el mundo vieron que es michael shannon el que se casa es michael shannon no la otra cosa que me gustó y que a lo mejor aquí hay una hay un chiste y me reí a veces que deja de ser chistes al final está muy cagado lo de que la pareja regala la vieja se enoja porque le da un beso así lo agarra que es la otra la otra cosa que no me gusta creo que la presentación del personaje me queda corta o sea pero es que se funciona tienes el personaje lo tienes que presentar en toda la película o sea entiendo tu punto sí pero tiene que haber un punto de partida y de repente es como de bueno si es un personaje mamón mamón está es ególatra pero yo a mí me sigue quedando cortito sabes que creo que puede tener que ver porque siempre lo he sentido sobre todo para estándares actuales la introducción es muy larga al contrario de lo que dices tú siento que es mucho de estar en el estudio estar en el camino llegar al pueblo meterse al hotel él a su propio hotel todo el primer día realmente no está pasando nada no ha habido un incidente inciting incidentes pero que le hace falta siento siento que siento que eso justo fue porque ellos sentían que tenían que meterle más carne a la introducción yo creo que está bien pero o sea que te faltó a ti yo necesitaría conocer más al personaje incluso como de su vida amorosa no sabemos nada de él no sabemos absolutamente nada de él pero o sea es que se queda en algo muy biográfico este a lo mejor muy simple muy es muy ególatra egoísta no tiene nada más que el trabajo si es como muy plano está planito a lo mejor si lo has dado un background tal vez no pega tanto no yo creo que lo conocemos todo este esta mamonería si entiendo tu punto de que en las primeras escenas tienes que establecer qué pedo con este wey pero la película si lo establece durante toda la película y te estás conociendo más al wey entonces entiendo tu punto y entiendo que poder a lo mejor nos podríamos decir es un mamón porque no lo quisieron en su casa es un mamón tuvo esta roba pero no lo considero tan necesario tampoco me hizo falta ahora que no es lo importante no es lo importante de dónde viene es importante dónde llega sabes que además la verdadera esencia del personaje de cualquier personaje es tu interacción entonces podemos ver cómo interactúa con larry por ejemplo ese es un personaje súper importante o ned ryerson el que vende seguro este toda su actitud con ellos es la que luego nos refleja el cambio trata mejor al chofer le pregunta te crees que dice tienes hijos toma te compré un café y una dona en serio si escoge la que quieras tienes hijos es feel de ahí te está diciendo la película ese cabrón era un insensible da un poco a la verdad sí y tiene frases está muy efectivo siento el con la construcción del personaje o sea dice cosas en las que ya ya te dio entender mucho más por ejemplo cuando dice este porque no puedo revivir el día en que me fui a la playa y comí langosta y piña colada y después cogí con una chava como aunque entiendes que es un soltero que esto ha subido ha sido soltero que más anda cogiendo de pronto con alguna luego con otra quien sea un detalle súper tonto pero súper chido que llega disfrazado como el personaje sin nombre de la película de de clean eastwood eso me dice más que cualquier otra cosa que pero ya es una corrió 40 50 minutos de la película a mí yo lo que creo es que no me queda claro quién es a al momento de que ya se presentó el conflicto la premisa es un web que se le van a se le va a repetir el día si al final lo terminamos conociendo por lo que por por lo que hace y cómo va enfrentando todo esto que le sucede pero de momento sea es el weatherman y que más y me queda nada más eso eso es un weatherman o sea de verdad no sé si si es muy hecho hasta su edad es como ambigua no si no sé si en el guión tiene 40 él creo que tenía 50 y entonces te lo dicen 40 y es este y él como que es más grande el actor entonces no te acaba quedando que también sí 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 como que el señor ahora creo que justo eso pasa que siento que que no salimos del arquetipo sí 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 pero no crees que eso es intencional como que es así de plano así de vacío el personaje así de dos dimensional y después te vas dando cuenta de que yo creo yo creo que es que si tiene razón el terror y responde a lo mismo de las películas de los ochentos a harold ramis como lo pichó pues es una comedia romántica sobre un meteorólogo que le pasa esto y entonces su misión es enamorar a la productora no entonces qué divertido qué risa no no puede vender comedia existencial ni nada de eso ni meterle tanta carne al guión porque se lo rechaza tiene que irse por lo plano y es lo que te digo es es un logro de hollywood porque es una película de hollywood verdaderamente con todas sus letras tanto roger ebert 15 años después o 10 años después dijo me equivoqué era una obra maestra le había dado tres estrellas estoy equivocado creer los cinco y ahí como el montón porque esconde es una película es un caballo de troya esta pinche película sí o sea yo creo que que la 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 tridimensionalidad del personaje está en su en su potencial en su potencial de volverse más humano porque antes de eso pues como wey puedes puedes ponerle las credenciales que sea el background que sea para final el día es una persona vaciona plana no pero yo lo que te está diciendo es que todos tenemos este potencial de ser una gran persona y sin dejar plenamente y eso está en nuestra capacidad de dar y de ver a las demás personas y tu interacción con las personas nada más no necesitas nada más que eso y creo que es parte de la premisa o sea no mostrarlo tan profundamente ni hacer un character study así de con un background familiar psicológico ahora es necesario todo por ejemplo donde sí está bien hecho eso que es lo contrario y encuentro que sí es enriquecedor ahora que lo pones en contexto la de notting hill ahí sí al cuate este sí lo conoces perfectamente bien entiendes perfecto quién es cuál ha sido toda su vida cuál es su expectativa cuando conoce a la actriz que interpreta julia roberts que es como as herself como que le remueve el mundo y entonces vas con el personaje de una manera muy cercana y es verdad que gran joven no te lleva por el personaje te lleva por la circunstancia y eso sí es inferior la verdad en grandes presentaciones de personajes no sirve honesta yo nunca vi la francesa pensé que es con por paul ruth y steve carrel la de la cena de idiotas como empieza la película está este carrel haciendo los monitos de la de la los ratoncitos de los ratoncitos y lo ves pintando y lo ves con sus lentes y ves pintando y eso en los créditos los ves lo ves haciendo sus que está que es creepy lo que está haciendo porque son ratones muertos no son secados y están los disecados que los hace ver muy bonitos pero ves el detenimiento y de repente sale y creo que lo atropella no se le cae un ratón se lo acuerdan algo le pasa a los otros que vivimos y para trabajando grande y ahí tienes al personaje ya te lo recuerdo todo todo creepy pero tierno pero y por medio de una acción dices a la verga quién es este cabrón sabes o sea y en cambio yo creo que en el día de la marmota de repente es como es un mil mil o sea ese es un personaje de sitcom es un personaje es un personaje la verdad en su mayoría reactivo la primera mitad o sea prácticamente lo la primera mitad hasta que llega el midpoint que es cuando se suicida que ahí es cuando por fin ves a una persona como si sufriendo de verdad por cosas profundas pero hasta el momento hasta ese momento es una película de reacción ahora se presentó esto ahora aprovecho pero me sale mal y no hay esta cosa y tal vez al final eso también le suma porque que como es lo que dice tato y dándote por tu lado el hecho de que sea tan vacío es lo que lo hace luego muy rico sí o sea yo creo que es parte de escribir un personaje vacío tiene que ser bidimensional un personaje vacío no tiene que ser o sea pudimos haber visto otras cosas que lo marca que marcaran más quién era es que solamente tenemos un güey que es el weatherman pero pues por lo menos se puede ser puede ser quien sea y eso también a lo mejor esa fue la apuesta de 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 javier mis o sea puede ser tú cuando yo puedo dar esa lectura pues el nombre sin nombre de de clínica wood que es un güey que no sabes nada es igual puede ser la fíjate que en una de esas por eso hicieron la referencia a mí a mí me falta pero les digo es a lo mejor es algo es algo como muy como muy muy personal ahora no cambia del todo no es del todo bueno al final porque no es lo más padre si tienes medio cínico y además para poder tomar clases de piano tuvo que darle creo que mil dólares a la maestra y sacó a la niña entonces al último día ella él dijo este es mi maestro hay una inconsistencia cuando toca el piano muy cabrón dice la no lo dirías después de una eso eso es lo que a lo que me refiero con lo de la chava que el día siguiente decida ya amarlo es demasiado es un chistín me parece que es chistín lo de es mi alumno justo al dar risa porque dice yo me hace más a lo que te siga saltando que ya que ella se enamore de él siempre me ha saltado y pues digamos que amo tanto esta película que como que lo he pasado por alto pero la veo la veo objetivamente veo la escena inicial todo lo primero que tuvieron y de repente el cambio tan drástico siento que ella tendría que decir nada más una duda porque ayer eras un hijo de puta si ahora todos porque hoy ella da 387 dólares por por él en la subasta nunca duda nunca nunca le brinca cabrón no puedes estar con alguien que el día anterior era un hijo de bueno pero es que desde el principio sería largo chido largo desde que da el discurso que todo mundo se queda pero nada borra cuando le dijo me voy a quedar en este puto mugrero romántica y si o sea y si es la regla de la comedia romántica no acabo de volver a ver la de mi novia polis también como acaban de sacando de conocer hace dos semanas no sé cuánto y es como y también es un poco la discusión eterna de hoy porque cuestionas una cosa así cuando estás hablando de una película donde se detiene el tiempo pero y tenía que ser así tenía que ser así a él lo tenían que contrastar así de fuerte pero sigo pensando que es una cosa complicada de creer ahora de todas formas la película es maravillosa porque el cuate cada relación si está trabajada de como como la mejoró o sea incluso con el señor este que se muere no es como él al principio es un berrinche no es mi día hoy no se muere nadie y al rato y es de por favor no es el momento más fuerte se da cuenta que a pesar de que él mismo se cree un dios que puede cambiar todo este pedo no tiene control sobre no tiene control y ahí es donde bueno en una de esas se la doy no o sea de veras el cambio tan profundo que ruira que creo que ahí está la sustancia máxima es decir es un personaje que no tiene el control que siempre quiso tenerlo y lo querió tener y cuando se rinde ante la posibilidad la imposibilidad del control es cuando por eso es tan budista es como el mensaje el mundo así es el mundo y lo único que está en mi poder es decidir la experiencia que puedo tener en cuanto a no puedo controlar mi propia muerte ni el momento en que muero pues no no puedes controlar los eventos pero puedes controlar como los vives es como los ves sí no porque incluso no puedes controlar cuando se acaba el hechizo y no puedes controlar morirte o no morirte o sea el tipo se suicidaba y volvía se suicidaba y al día siguiente la canción a ver si lo pone te acuerdas eso era lo que tocaba en la casita la de sony y sherwin creo que es creo que es una película de la que valía mucho para que no podamos monetizar creo creo que es que era una película cual se tiene que hablar creo que es una película que todo comediante debe de beber creo que es está dentro de las cien películas más chistosas de todos los tiempos de la afi no a mí estas estas listas de siempre les falla del cine cómico siempre les falla de verdad esto es comedia la tienes que meter ahí está está muy muy raro esto esto no es yo no creo que sea comedia romántica esto es comedia de un personaje que se supera al respecto de no disfrutar su vida que es más el género de it's a wonderful world y este la de sol y vans travels películas clásicas que trataban mucho como de cosas de repente medio mágicas o como muy inusuales que te obligan te obligan a enfrentarte a dos cosas a que no eres tan importante que it's a wonderful life tiene eso que que es este james stuart diciendo todo el pueblo depende de mí por eso nunca he salido del pueblo y entonces llega un punto que dice me necesitan pero no me valoran entonces está que este choque y cuando se enfrenta con la idea del suicidio es cuando logra ver las cosas en perspectiva y ese género creo que está para mí está llevado al máximo en esta película porque es como de veras no es que se quiera matar es que su vida es una mierda el cuate de veras la pasaba malo se va en el coche refunfuñando se hace el chingón pero en realidad es una porquería de tipo y está arruinando la experiencia de los de alrededor que que se convierte en la persona que todos lo hemos sido que te vas del lugar y dicen como ves y de repente es el güey que se va del cuarto y dicen paso paso y te ayudó y esto y dijo y un buen comentario le prende el cigarro una chava no salva al pinche algo que es su hermano por cierto el brandon murray el que tiene la que tiene la marmota el que tiene el nombre del personaje ese es su hermano grande brian doyle murray que también es actor cómico también estuvo en ese en él y es un gran actor y bueno y que y como eso para mí siempre será la película más importante de mi adolescencia a de plano claro porque yo decía mi vida creo que soy chingón pero no es cierto y me ha recordado eso una y otra vez y hoy qué bueno que venimos justo hoy que me cae de perlas recordar lo bonita que es la lección de esa película que es chingar la vida son los demás la vida es tu alrededor lo de alrededor es lo que te lleva donde tú quieras y es lo que te cambia la experiencia es lo que el ver al otro el poner atención en cosas que están fuera de tu cabeza y lo que decíamos al principio de las filosofías que dicen esto se trata de ver que el día puede ser como sea pero está si tú decides que sea el peor día de tu vida puede serlo pero el mismo día con las mismas circunstancias puede ser el mismo caldo de cultivo no es tan fácil pero por lo menos puedes enfocarte hacia allá entonces mejorarlo todo y sólo se logra por medio de mejorar la experiencia de los a mí algo que me que incluso me incomodo me dio ansiedad como estaba viendo es lo sólo que llegó a sentirse ese personaje claro o sea lo sólo que llegó a sentirse porque estuvo solo durante años o sea si me dices fueron 30 años o sea para mí es un robinson cruzó solo sólo sólo porque aparte que también es muy bonito a quien te acercarás y le dijeras me está pasando esto que te va a decir no es cierto estás loco y ella sí le creyó pero tuvo que ser algo bien complicado para demostrar tuvo que ser honesto sí pero entonces pero se lo creyó bueno se lo creyó y también porque era el tipo de mujer como para como para creerle y ahí fue donde al día siguiente amaneció esperanzado de hecho eso es si es la mitad de la película todo el midpoint es se suicida mil veces cuando se da cuenta que no lo logra decide decirle la verdad a ella ella decide si pasar la noche con él que no se acuestan de hecho nunca tienen nunca se acuestan está muy padre cuando termina la mañana cuando termina eso a la mañana siguiente amanece y no está ella es resignación es resignación dice este es mi vida y si se pueden lograr cosas es que ya está hasta que lectura le estoy dando web es no construir tus relaciones o sea no planearlas pero a lo mejor yo me voy a escuchar muy señor este no es propio de la edad pero por ejemplo le estoy dando esta lectura si eres un güey que va de cama en cama de vieja en vieja no construyes no a claro y al final del día vuelves a estar solo oye yo llorando pero en cambio con ella si construye que al final está solo si si el día vuelve a empezar y no estás con alguien a tu lado sigues acumulando esta esta soledad porque al final no hay nadie que te recuerde o a quien le importe nada 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 se queda no son las cuestiones románticas también se hizo amigo del resto del pueblo ya sabía qué pedo sabía su vida los escuchaba pero me refiero a esta cuestión de construir o sea de construir construir socialmente es totalmente cierto lo que dices y sin duda alguna esa es la angustia máxima del ser humano cuando de veras dices no importa lo que haga no estoy afectando nada en el ver si me muero ahorita quien me va a hablar que quien se va a dar cuenta o sea que la tragedia de solo se dan cuenta que te moriste porque apestó el edificio es eso que es cierto es porque ahí es donde el cuate no construye hacia adelante construye hacia adentro el profundiza en cada relación lo más que puede y no vimos podría ser una serie eterna de el día que pasó con el mesero que hacía juguetes sí el día que pasó con la señora podría ser una gran serie de hecho si no yo 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 justo yo pensé eso puede ser una gran serie y te da para nueve temporadas sí está muy bonito eso que empieza a construir desde la honestidad o sea porque y cómo poner el contraste del de cómo pasó el tiempo armando la cita perfecta artificialmente con ella que no era a partir de ni de ser honesto ni de conocerla a ella nunca la conoció y con otras y con otras no pero cuando empieza a construir de verdad es cuando se rinde cuando empieza a ser realmente honesto y a querer realmente escuchar es que se ve que nunca la entrevistó bien se ve que el día que decidió ser honesto él ya sabía todo eso que le dice a ella de que te gusta esto y vas a viajas a tal lado y eres compasiva con los niños son cosas que ella él ya sabía de ella preguntando así como de como si fuera a llenar una lista a este pero y nunca se dio cuenta que las cosas que verdaderamente importan no son que chocolate le gusta más exacto ni cuál es su película favorita aunque bueno eso sí habla mucho buenísima buenísima buena esa película la verdad es que para mí es una de las grandes sorpresas del cine de los noventas este este cine con la importancia que a lo mejor podrás decir que entre algunas entonces viniendo del mainstream el cine independiente de los noventes el cine depende de los noventas a eeuu pero el mainstream creo que esta es una de las grandes herencias de esa totalmente de esa década de hecho es una película que pareciera que se que tenía como todas estas características del cine independiente norteamericano de los noventas pero es una película totalmente mainstream y es de esas esas joyitas hasta los agregadores que el genio es un tributo a los profesionales que son los gringos con lo mucho que nos pueden quedar gordos de repente porque bill murray maco que leí una vez que le decía a harold ramis barfield o goodfield o sea ahorita cuál quieres que sea que se confundía no como grabas graban todo intercalado entonces ahorita es mamón feel ok y la pinche el matiz específico que le daba profesionalismo muy cabrón chris elliot pensaría al personaje secundario que nada más lo pendejea no mames en momentos nos regala cuando cuando lo volteaba dice gracias en serio puedo agarrar una dona si es unas actuaciones y todo que es cuando por eso la película la abuela es el camarógrafo es el mismo que interpreta al asesino también es el actor que lo ha sido porque me da miedo ver ese güey porque me da miedo como el asesino bandita muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado quiero agradecer públicamente que lo traje cargando hubo un carnal que hizo un diseño de un logo de escupir el tiempo como si fuera de banda de de metal de metal y entonces yo lo mandé en marcar ahí lo tienes donde ya que lo vea en cual en cual regresa ahí lo tienes miren ya lo mandé en marcar hoy lo entregaron y por aquí lo colgaremos en la casa la verdad es que está chulísimo de escupir escupir en el tiempo y además será el episodio recordado por por todos porque se repitiera una y otra vez oye tío robert te quiero felicitar por esto gracias gracias me están dando un ariel gracias gracias por shadowing quiero felicitarte por tu programa agradecerles yo los admiro mucho a los tres y además los quiero y si tengo el gusto de ser su amigo desde hace muchos años quiero mucho pero esto que me dijiste tú al inicio fue me conmovió y te quiero decir que máximo máximo respeto para ti porque desde el día que te vi fuiste auténtico en el escenario siempre has sido tú y nunca has renunciado a eso y mucha de la evolución del estando pero de repente también es como ahora sí que como phil como bill murray no que es cada vez ser más honestos y como de creía que a la gente le iba a caer en gracia esto creía tal cosa y tú siempre has sido tú y te admiro un chingo por eso y te quiero mucho también y te voy a dar un beso gracias y pues bueno métanse a mí me estoy encuadrando y estoy con 200 pesos al mes vivo de eso gracias a ustedes con list les amo muchísimo y lo pueden encontrar en y sigan estos dos chingones en sus redes que yo sé que le siguen cayendo seguidores que salió síganlos porque siempre tienen sobre todo ella en instagram bien en twitter yo los disfruto del día de la marmota para que no se lo pierdan así sí 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 lo hace bueno lo no lo no lo hace me no lo vemos y no me acuerdo quién más órale que sí pero está cagado que chido ahí sí va pues nos vemos carnalitos cuídense gracias y hoy hoy estuvo muy internacion pero la película lo amerita sí cabras y bandita no se les olvide que este próximo sábado 26 de junio es el live lo que ya está bien cabrón mira te decía hace rato nada más cumpliste el máximo sueño de toda mi vida tú sí lo cumpliste hacer una película gracias se tiene que ver aquí seguimos cebollando nos chingue a su madre además le salió buena pasa pásame para que la gente lo que estamos hablando como casi no lo mencionó durante los últimos tres años el audio que está bien vamos a tener este muchas cosas muchas sorpresas pero una de ellas es un es una escupida en el tiempo especial de manhattan que solamente se va a poder ver live manhattan de wood y allen porque es la película que homenajea ok está bien entonces se va a hacer un este uno especial es exclusivamente para eso vamos a tener parodias de de ok está bien que voy a realizar con el cojo y con algunos otros estandoperos este vamos a tener un patrocín a nos especial un cine patrocín a nos vamos a reaccionar a diferentes cosas de la película se va a poner muy chingo que van a la neta va a estar muy chingón llevamos ya tres semanas trabajando para él entonces les dejo el link de compra en un comentario fijado hasta arriba cámara noventa y nueve pesitos ok está bien el live rory aviéntale los flyers para que lo chequen ok está bien tú ya la viste pero la vez otra vez la quiero volver a ver va tu chema también la favorita y este cabrón no la viste lo máximo y voy a comprar mi boleto no estoy aprovechando aquí nada yo voy a comprar lo que ustedes saben lo mismo ven la película después se masturban con él al la película después se va a poner la película después se va a poner la película ha 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 ha